Estamos entrevistando a Lucas Delfino, precandidato de PRO en Urlingam. En cuanto a Urlingam, no se ha conformado o no se ha tratado de instalar un código de ordenamiento urbano dentro del distrito. ¿Tienen un proyecto con respecto a esto? El proyecto, como charlábamos antes, es integral. El código de planeamiento urbano es un problema recurrente que ya hoy parece tragicómico. Nosotros tenemos el código de planeamiento de Morón de hace más de 30 años. El intendente ha tenido la mayoría absoluta del Consejo Liberante como para llevar adelante. Y hoy lamentablemente Urlingam es una fiesta de la excepción. Vemos dónde se construye en altura, todo por vía de excepción, sale por el Consejo Liberante. El Consejo Liberante no tiene ni página web en Urlingam para saber qué se trata, cuáles son las vías de excepción y demás. Ahora querían construir, en el barrio inglés, en el centro de Urlingam, una serie de edificios y demás. Y por un amparo que nosotros apoyamos y hemos colaborado con vecinos, se logró frenar. Lo que nosotros tenemos que delimitar del Urlingam que viene es en qué zona queremos vivir, en qué zona queremos establecer las fábricas y de qué manera puede estar el Estado presente para donde están las fábricas, brindarle y controlar. Hoy en Urlingam nadie controla las fábricas, los efluentes que tiran ni lo que ellos producen. Entonces, para nosotros es muy importante un código de planeamiento de ver en qué lugares Urlingam tiene que crecer. Pero en qué lugares nosotros queremos que Urlingam crezca. ¿Por vía de excepción y donde cada uno puede? No, no, no. Nosotros queremos desarrollar Urlingam, queremos que hay lugares que son muy potentes para poder desarrollarlos. ¿Por ejemplo? No, para nosotros todo lo que es la zona de Villa Club y kilómetro 18, si vos lo pensás, ahí se podría construir, no te digo edificios de una gran verdura, pero sí de 5, 6 o 8 pisos. Ahí tenés una zona verde, tenés acceso al ferrocarril, tenés la estación de tren, tenés la autopista muy cerca. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer que Urlingam crezca de una forma ordenada? Para todos, porque hoy crece solamente para algunos. Y también pensar en problemáticas que vamos teniendo. Hoy los jóvenes que quieren independizarse en Urlingam no tienen lugares donde ir. Urlingam no tiene departamentos, las casas son muy costosas. Entonces, también queremos contener a todos esos chicos. Por eso yo digo, kilómetro 18, Villa Club es una zona que nosotros consideramos que con un buen código de ordenamiento, donde establezca espacios verdes y demás, puede crecer y puede ser un lugar para que Urlingam empiece a acomodarse de cara a lo que viene. Y hacia las zonas comerciales tenemos a William Morris, Pedro Díaz, el centro de Urlingam. Y ahí yo creo que lo que hay que hacer, hay que entender que los cascos históricos o los centros comerciales no podemos hacer que crezcan de una gran manera porque ya hoy están colapsados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es generar nuevos espacios y nuevos lugares para que tomen una mayor dimensión y vengan a consumir a estos centros comerciales o se vayan generando nuevos centros comerciales. Lo que es Villegas, el centro de William Morris, es un lugar que para nosotros sería muy importante que los sábados se haga peatonal, ver de qué manera se puede interconectar con Avenida Roca, cómo pueden crecer los espacios verdes cercanos que están abandonados, cómo podemos darle un empuje a los comerciantes de ahí y controlar al resto y darle la posibilidad. Hoy hay mucha venta callejera ahí en William Morris. Entonces, de qué manera nosotros le podemos brindar microcréditos o incentivos para que no estén en la calle, sino que sean contribuyentes y que puedan vender sus cosas porque sabemos que es una problemática muy compleja, pero que puedan tener su local y que William Morris siga creciendo. El centro comercial de William Morris es muy fuerte, el de Urlingham está completamente estancado. Nosotros tenemos un proyecto también muy importante que es para hacer un polo gastronómico en lo que es el Boulevard O'Brien frente a la plaza de Urlingham. Nosotros, hoy Urlingham no tiene un lugar para desarrollo gastronómico, comercial en este sentido. Entonces, ahí es un lugar geográficamente espectacular, donde ha estado abandonado y nosotros vamos a hacer ahí que se vengan y que se instalen una gran cantidad de restaurantes, de firmas reconocidas. ¿Y cómo son estos? Con incentivos, con reglas claras de juego. Y después, del otro lado, cruzando la vía de Lurquiza, que es la zona de Jorge Newbury, armando un corredor aeróbico, armando un lugar donde también hoy está abandonado. Antes se sacaba el registro en esa zona, ahí en Urlingham, hoy está completamente a la deriva. Yo creo que plantear un eje salvador, charlando con lo que veníamos charlando antes, es muy difícil porque el denominador común en Urlingham es la falta de Estado, es la desidia y es la falta de diagramar el Urlingham que viene y todo se va atando con alambres para solucionar un momento, nada más. Sobre Villegas, como decía en William Morris, ha crecido mucho el centro comercial y uno de los principales reclamos de los comerciantes es la ausencia de bancos, de espacios donde puedan realizar los trámites administrativos. ¿Tiene pensado, proyectado algo al respecto para que el vecino de William Morris no tenga que trasladarse hacia el centro? No solamente lo tenemos pensado, sino que ya hemos avanzado las gestiones con el Banco Ciudad para que se instale en William Morris. Hay trabas administrativas y demás de que hoy el Gobierno Nacional le está poniendo trabas al Banco Ciudad, pero para nosotros es muy importante que este gran centro comercial que es William Morris, que tiene un movimiento enorme, nosotros lo vemos los fines de semana o días de semana que recorremos ahí los comercios, que tengan un banco, que tenga un lugar para hacer trámites, un cajero para sacar plata hoy solamente dentro de un supermercado y un cajero que es muy deficiente para lo que es la capacidad y el potencial que tiene William Morris. Así que eso lo tenemos en cuenta y ya hemos avanzado las gestiones para que el Banco Ciudad se instale puntualmente en William Morris. ¿Y por qué cree, como decía, que ha crecido tanto William Morris y no tanto Burlingham? Bueno, se van dando dinámicas de cada una de las localidades y de cada uno de los barrios. Burlingham, como yo te decía, lo que nosotros necesitamos es dar incentivos, ver de qué manera se puede delimitar y se puede incentivar para que los centros comerciales crezcan. Lo que es la zona de Jaureche está igual hace 30 años, entonces nosotros necesitamos que avancen, que se avancen en la instalación de paseos de compras, de lugares, pero ahí es el Estado el que tiene que dar esas señales claras, no es el mercado el que lo van a regular naturalmente, como si lo hizo en William Morris. Por las características, en William Morris vive muchísima gente, está mucho más concentrado, Burlingham está mucho más diseminado. Si vos pensás, Burlingham no tiene un centro constituido por más que sea Jaureche. Digo, Roca tiene una cantidad enorme de comercios, Bergaras también, y dentro de los barrios también se va dando, pero en Villegas se pudo constituir naturalmente. Ahora el Burlingham que viene diseñado, diagramado, planificado, es que el Estado, el Gobierno Municipal, vamos a dar incentivos para que crezcan en lugares determinados, que es lo que yo te planteaba.